Atención a esta noticia, dice, el país sale al rescate kirchnerista de Fernández tras ser acusado de dar palizas a su ex-mujer. A ver si nos ponen la foto, si la tienen, ahí lo tenemos amigos, como dejó el presidente. Alberto Fernández, dice, Alberto Fernández admite que las discusiones con Fabiola Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal. Pero dice que fue mutua y nunca física. Este tipo que... ¿A dónde están las feministas, señores? ¿A dónde está Irene Montero, la Belarra, esta que se comía cualquier cosa? ¿Cómo se llamaba? La que estaba ahí en igualdad, que estaba bien rechoncha. Sí, sí, sí. Ahora ya nada. O sea, este señor que acaba de darle una paliza, soberana paliza, a su mujer, con voz de izquierdas hay que taparlo. Claro. Ahora, viene el presidente de la Federación Española del Fútbol, le da un piquito a la Jenny Hermoso y la acusan de violación, de agresión sexual. La verdad es que la vara de medir es muy diferente. En fin, cuando escuchaba yo estas últimas horas noticias y tal, para documentar e intentar no decir muchas tonterías, ¿verdad? Pues resulta que este señor ha presumido públicamente de ser el primer presidente feminista de la República Argentina. Entonces la pregunta es, imagínense ustedes, querida audiencia, que mañana sale, que la señora de mi ley sale con un ojo morado. Bueno. Pues esto tendría que dejar la República Argentina para refugiarse en la Antártida. Sí. Entonces, realmente es así de grave, ¿no? El sectarismo, ¿no? Por supuesto que pegarle a una mujer o a un hombre o a un niño o a un anciano es gravísimo. Pegar a otra persona es muy grave. Entonces, realmente, esto se ha destapado, Jesús, que es algo llamativo, porque está siendo investigado por corrupción. Y entonces la policía se ha encontrado con estos regalitos en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente de la República. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Abascal? ¿A Abascal? Dígame. ¿Qué hubiera pasado si Abascal hubiera dado una soberana paliza a su mujer, como ha hecho el presidente comunista, ex presidente comunista argentino? Pues sí, imagínese, es que esto es el mundo del revés. Una expresión que usted ha utilizado también en alguna ocasión, ¿verdad? Es el mundo del revés totalmente. Yo ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si las compras de la pandemia, en lugar de ser Salvador Illa, hubiera sido Francisco Camps, el expresidente valenciano, en los dos trajes, estuvieron abriendo telediarios durante un año entero, ¿no? Sí, sí. O sea, ahora sería honorable, ¿podría ser honorable presidente? No, no. Lo que está claro es que aquí la izquierda tiene un relato, tiene un relato muy claro. Lo utilizan los políticos, lo utilizan los periodistas, lo hemos visto esta señora ahora en el programa de Charrondo. Lo utilizan como una manada al unísono, mientras que la derecha es incapaz de crear un relato. ¿Por qué? Bueno, la izquierda cambió el relato después de unos años de shock, digamos, de desorientación y de desconcierto tras la caída del muro de Berlín. Ya no podía seguir con el relato de la lucha de clases y luego también porque, bueno, ahora mismo es evidente que usted, un obrero de una gran empresa, pues es que, vamos, cualquier pequeño empresario autónomo a lo mejor se cambiaría por él con los ojos cerrados, ¿no? Porque tal como está la sociedad. Por lo tanto, buscaron otro tipo de, digamos, de argumentos de enganche, ¿no? Otro tipo de mensajes. Y siempre lo que tiene la izquierda, don Jesús Ángel, es que los mensajes son cortos y elementales. Es decir, el público es para repetir machaconamente una idea, pues que si no eres feminista eres un maltratador o eres un… Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Aunque a lo mejor en la realidad, pues el partido de Abascal, como usted ha citado antes, pues es el que está, digamos, intentando hacer más para que los agresores sexuales cumplan más penas y para que no haya ningún tipo de, en fin, de situación de favoritismo hacia ellos, pues resulta que no, que es que tiene que ser la señora Irene Montero, la más feminista del mundo, que es la que creó esa ley que ha sido auténticamente una bendición para tantos y tantos agresores sexuales, ¿verdad? Que han visto acortadas sus penas. Esto es el mundo del revés, esa expresión que usted ha utilizado, pero además aquí el problema es el diario El País. De antes, y yo lo recuerdo porque la época en la que yo estudiaba la carrera de Ciencias de la Información en la Complutense, pues realmente llegabas al colegio mayor y a la sala de lectura con, bueno, pues con la alegría de tener, de coger el diario El País en tus manos, porque era un medio riguroso, era un medio que daba gusto leerlo. Y bueno, esto ha derivado en un auténtico panfleto ultra sectario, ¿no? O sea, de un sectarismo que es que ya no es, ya no se puede hablar ni siquiera de un medio mínimamente serio o riguroso, porque lo que está haciendo es blanquear a este personaje, que es un gran referente de la izquierda mundial. Y entonces, pues hay que blanquearlo porque la entrevista es vomitiva, don Jesús Ángel. O sea, es absolutamente vomitiva. Es que presenta a un señor casi casi victimizado, ¿no? Que está allí como acosado con las ventanas cerradas en su domicilio porque no puede, para que no, para que los drones de las televisiones que llevan cámaras, esos drones no puedan coger una imagen fugaz de él, que lo está pasando muy mal, que ha sido una circunstancia en que él, bueno, o sea, le está poniendo un blanqueamiento sencillamente reputante, don Jesús Ángel. Es algo que llama poderosísimamente la atención, porque además en este caso no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de pruebas físicas que la agredida ha presentado. Y son unas pruebas que para cualquiera que tenga las imágenes o que pueda ver las imágenes, pues tremendos moratones, ¿verdad? En el brazo, en el ojo, etcétera. Es una situación verdaderamente terrible y sobre todo lo que usted dice, lo de la posición de la izquierda, es repugnante, de verdad, pero es que da asco. Es que es una cosa que entran ganas de decirme, esta gente es un fanatismo, un sectarismo, una cosa muy vomitiva, muy vomitiva, de verdad, don Jesús Ángel. Pues don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias.